Si eres de esas personas que está pensando venir a vivir al estado de Maryland, en este video te vamos a dar toda la información que necesitas para tu mudanza a dicho estado. ¡Vamos a meter mano de guayabo! Para muchos de nosotros es de vital importancia mudarnos en un lugar. Y yo personalmente, antes de venir a vivir al estado de Pensilvania o ir a vivir a Pensilvania, yo busqué mucha información sobre esa ciudad en videos. Para así saber cómo es el estilo de vida o cuánto cuesta vivir en dicha ciudad. Porque como ustedes saben, por la experiencia de los demás, podemos saber que también es un lugar para vivir. Nombre y ciudad donde vives y el tiempo que tienes viviendo aquí. Yo me llamo José Gregorio. Mi nombre es Pedro Martínez. Daniel Agustín Perea. Mi nombre artístico es Ditali. Vivo en el estado de Maryland hace prácticamente un año y algo. Llevo 12 años viviendo en el estado de Maryland. Llevo en Estados Unidos como por 5 años, un poquito más de 5 años. En muchos de los casos, nosotros emigramos a ciertos lugares, ya sea porque tenemos un familiar en ese lugar, porque podemos encontrar una mejor calidad de vida en dicho lugar, e incluso por oportunidades de empleo. En otros casos, porque nos enamora dicha ciudad. O porque es el sueño de muchos vivir en dicha ciudad, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué elegiste vivir aquí? Pues una de las razones fue por familia, porque pues me decían de muchos que había mucho trabajo acá. Y pues esa fue una de las cosas que realmente me motivó a venir a esta. Bueno, yo estaba viviendo en mi auto, viajando por todo Estados Unidos. Fue en esta zona que choqué mi auto y pues ya me quedé acá. Si bien es cierto que dada la gran cantidad de migración latinoamericana que está pasando o que está fluyendo o que estamos llegando aquí a los Estados Unidos, el inglés tiende a ser algo innecesario, podríamos decir. Pero no está de más que tú aprendas inglés, porque el inglés te va a abrir más oportunidades en todo el sentido de la palabra. ¿Es necesario el idioma para sobrevivir acá? Sí es necesario, como en todos lados en Estados Unidos. Si tú quieres trabajar en lugares donde hayan hispanos, por ejemplo en compañías de construcción, quizás no. O sea, si lo hablaste va a ir mucho mejor, pero no es algo que digamos que si no sabes inglés no puedes progresar. Es una zona en la que sí hay muchos, muchos latinos, entonces si no sabes inglés, tranquilamente podés sobrevivir sin inglés. Pero ahora si tú quieres llegar más alto que eso, o sea, quieres ser un jefe, digamos en esa compañía, o en otro tipo de lugares, entonces sí necesitas el inglés. Puedes progresar más rápido si sabes inglés, pero si no sabes inglés también se puede sobrevivir, sí. Si tú tienes hijos, tienes que llevarlos a la escuela, tienes que aprender inglés para poderles llevarlos a la escuela, traducir y todo ese tipo de cosas. Para muchos es un sueño, para otros es una fantasía, para otros es una necesidad, e incluso para otros es prácticamente no necesario comprar una casa. Para la gran mayoría de las personas que emigran a este país, ese es tu mayor sueño o anhelo, tú tener tu propia casa, que en los países de nosotros suele ser algo realmente o literalmente imposible de lograr, comprar nuestra propia casa. ¿Cuál es el costo de venta de las casas o apartamentos aquí en Mérida? En aproximado entre 350 mil dólares y 500 mil. Si yo no tengo casa, como te dije, pero según datos que conozco de gente que ha comprado casas, las casas andan más o menos de 250 mil a 300 mil para arriba. Están entre 200 mil dólares a 300 mil dólares dependiendo de la casa, la zona. En esta zona donde yo vivo, la mayoría de casas están entre los 400 mil hasta 4 o 7 millones más o menos. Dependiendo de la zona en la que estás ubicado, dependiendo de la condición de la propiedad y demás, pero es una zona en la que hay mucho crimen, por lo que es bueno buscar una buena zona. Este es en el momento que te voy a pedir que por favor te suscribas, dejes tu like, comentes y compartas este video para que así a más personas que les interese esta información les pueda llegar la misma. Muchas personas, su primera opción antes de mudarse en un lugar es primero rentar. Porque les da la oportunidad y la facilidad de conocer la zona, conocer la ciudad e incluso ahorrarse cierto dinerito. E incluso conocer dónde se encuentra el mercado inmobiliario más económico para la compra de casas. Y obvio, la renta suele variar dependiendo del sector, las condiciones de las casas y otros factores más. ¿Cuál es el costo de alquiler aquí en Mérida? El costo de alquiler anda alrededor de los... Depende. De una casa te puede llegar a salir unos 2.500 dólares aproximadamente, entre 1.500 y 2.500. Yo ahora por esta casa rodante que vivo acá en la casa de Jorge, o sea, él renta una habitación por 500 pesos. Eso es lo más o menos que sale el alquiler acá. Es una casa de tres habitaciones más o menos y un basement. Te la rentan entre unos 2.000 y 2.500 dólares. Pero si hablamos de una habitación pequeña en un sótano, estás hablando entre 400 y 600 dólares en promedio. Ah, pero depende, sí. Acá se renta, si rentas por habitaciones, está entre 500 dólares. Algo muy importante y muy vital para muchos de nosotros cuando emigramos a una ciudad o estado es el tema de cuánto vamos a ganar por hora. Eso suele variar mucho dependiendo del estado, de la compañía e incluso de tus conocimientos y preparación. ¿Cuánto es el pago por hora en el estado de Maryland? Creo que 15 es el mínimo acá, ya. Por lo general se gana alrededor de 15 en promedio. Por ejemplo, yo tengo dos trabajos. Uno me pagan a 13 dólares con 50 a la hora. Yo creo que el mínimo acá en Maryland es entre 14 a 15. Todo depende del trabajo. Después de propinas puedo llegar en algunos días a sacar 25 dólares, 20 dólares la hora, que es trabajando en un hotel como chofer, o sea, conduciendo la van, trayendo gente al aeropuerto. Pues las compañías, en sí los 15 ya están establecidos. O sea, como un requerimiento como del gobierno. Pero pues hay lugares donde pagan 14, hay lugares que para entrar te pagan 13 dólares. 14 dólares la hora en Maryland, yo creo. Depende del trabajo también. Hay trabajos, como dice él, que se hace mucho, que es grama. Todo dependiendo de lo que tú sepas. O sea, por ejemplo, tú eres una compañía de construcción y tú les dices, yo no sé nada. O sea, ellos no van a empezar a pagar 17 dólares la hora. Te van a empezar a pagar tipo 14. Y todo lo que es remodelación de casas, como todo lo que son el roofing y los techos, los tejados. Eso se puede ganar muy buen dinero. Pero lo malo de aquí es que es por temporada, ¿viste? Que viene la nieve y de ahí hay muchos de esos trabajos que se paran. Trayendo gente al aeropuerto. Después tengo otro trabajo en el que me pagan pijo a 18 dólares la hora. Pero es un trabajo estable. Hasta que empieza la otra temporada, ¿viste? Todo así depende. Depende del trabajo y depende también qué temporadas agarrás, ¿viste? Acá en Maryland, ¿sí? Muchos nos vemos forzados a alergar de nuestro país, lamentablemente, por el déficit laboral al cual nos solemos enfrentar en nuestros países natales. Para muchos, literal, es prácticamente imposible conseguir trabajo en nuestros países. He sabido de casos de personas que han aplicado a empleos en mi país y literal han tardado hasta un año para conseguir empleo. ¿Cuál es la mayor fuente de empleo aquí en México? Sé que en esta zona particular donde estamos nosotros, estamos cerca del aeropuerto, entonces hay mucho trabajo relacionado con el aeropuerto. También hay mucho lo que es que te dije, eso, corte de grama, remodelación de casa. Construcción, el roofing, vas a ver por todos lados gente poniendo roofing. Construcción en tejados y ese tipo de cosas, son trabajos que se dan muy bien. La grama, o sea, vas a ver compañías de aquí para allá y de allá para acá, o sea, de las hay por todos lados. Limpieza, o sea, son trabajos que hay por todos lados acá. O sea, también restaurante, puedes conseguir trabajo en restaurante. Si eres de los que ven el video o nuestros videos y no te has suscrito, este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas porque es la mejor forma de apoyarnos. Suscríbete, comenta, da like y comparte este video con una persona que tú entiendas que ande buscando esta información. Gracias. Si bien es cierto que la cosa ha cambiado muchísimo en todos los lugares del mundo, en toda la ciudad del mundo, luego de lo del tema de la pandemia. Literal, la gente está como vuelta loca. Y algo vital para las personas que tienen familia y quieren un lugar para criar sus hijos y que sus hijos crezcan es el tema de la seguridad pública. ¿Qué tan seguro es vivir aquí en el estado? Eh, yo diría que no, porque a mí sí me han pasado muchas cosas en esta zona. ¿Dónde vivís? ¿No es cierto? Si te vas a Baltimore, Baltimore, como que si hay lugares como Brooklyn Park, yo diría yo no voy ahí. Acá en donde yo estoy, sí, es muy seguro. La verdad, puedes dejar tu carro sin llave, puedes dejar las cosas afuera. O sea, lo que es conocida como la zona del DMV, que es una parte de Virginia, Maryland y Washington DC, a mí me han pasado muchas cosas desde que vivo en esta zona. Eh, no le pasa nada. Personas que inclusive dejan la llave dentro del carro, no pasa nada. Pero no es en todas las áreas. Hay áreas que sí son realmente peligrosas. En el estado de Iowa, súper tranquilo, nunca me pasó nada. Pero desde que me mudé acá, me han intentado de robar dos veces. O lugares como más como cerca de Baltimore, a donde hay como zona cerca también de la universidad, también no son tan buenas, ¿viste? Me han robado una vez con un piúm piúm. Y sí, o sea, no consideraría para nada que es una zona segura. Hay tiroteos casi todos los días en la zona. Eh, por ejemplo, hay un área acá que se llama Langley Park, que es bastante peligrosa. Y pues Laurel, que es regular. Para los que tenemos hijos, literal, es algo preocupante el tema de la educación. Bueno, eso va a depender de cada padre. Porque algunos quizás no le presten tanta atención al tema educativo, pero otros sí. Yo personalmente me preocupo mucho por el tema de la educación a futuro de mi bebecito de seis meses. Sí, ya tiene medio año el bichado, como le decimos, cariñosamente. ¿Qué tan bueno es el sistema escolar? Desde aquí depende del condado donde tú estés. Por lo que he escuchado, sí es bastante bueno. O sea, hay un video en mi canal que hablo más a detalle con mi hijo de Jorge respecto a eso. Porque, por ejemplo, en esta área donde yo vivo, es un 9 de 10. O sea, prácticamente son las mejores escuelas que hay en todo. O sea, la high school y las otras escuelas son 9 de 10, 10 de 10. O sea, él habla de cómo hay una gran comunidad de chicos latinos y cómo él lidia con estos niños y todo en la escuela. Pero hay áreas donde son 3 de 10. O sea, son también, depende del área donde tú te vayas. Dentro de las tantas cosas que me han sorprendido en este país, es con la facilidad que las personas tienden a mudarse de un estado a otro. Literal, es como si se mudaran 30 a 40 minutos, cuando en realidad hacen mudanzas hasta de 20 horas manejando. Para mí eso fue algo, ¡boom!, que me explotó la cabeza. Pero aquí eso es más normal de lo que nosotros nos podemos imaginar. E incluso nosotros personalmente estamos contemplando mudarnos del estado de Pensilvania a otro estado como Florida u otra ciudad dentro del estado de Pensilvania. Más alejada de la ciudad de Filadelfia, que la cosita ahí está un poquito fuera de control. ¿Has pensado irte a otra ciudad o país? Sí, 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 definitivamente. No, no, no lo he pensado. Hasta ahora no, pero sí me gustaría mucho ir a vivir en ciudades de Europa. Definitivamente he considerado muchas veces regresar a Iowa, que es un estado en el que yo vivía antes, donde el nivel de seguridad es mucho más alto, el nivel de costo de vida es muchísimo más bajo. Pero el clima está horrible en esa zona y no hay mucho para hacer. Pero definitivamente sí he considerado irme de aquí. No sé, quizás cuando ya, digamos, cuando llegue a viejito y, no sé, definitivamente me aburre del ruido o algo así. Tal vez, no sé, en un lugar como el campo. O tal vez de Asia, así como... Yo viviría en Japón, para ver solo cómo es. Pero me gusta mucho el campo, la verdad. Pero por el momento, no. O sea, yo creo que será algo como más a futuro. Yo personalmente, cuando me mudé aquí a la ciudad de Filadelfia, o nosotros, cuando nos mudamos aquí a la ciudad de Filadelfia, fue más por el tema cultural. Filadelfia es una ciudad sumamente bella, rica en cultura, historia, y aquí se filmó una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Rocky. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Tema de que de pronto hay mucha oportunidad acá. Creo que es la tranquilidad, porque Maryland en sí no es una ciudad completa. Aquí me gusta la estabilidad que tiene el país. Te podés encontrar gente de todo el mundo acá. O sea, por ejemplo, aquí donde estamos, es como prácticamente el campo, mucho árbol. Al ser una zona que está tan cerca de todo, está cerca la playa, está cerca Nueva York, Washington DC, o sea... O sea, no oyes mucho ruido. Es diferente. O sea, me gusta esta área por ese mismo motivo. Y si hablan el mismo idioma, por eso es importante saber inglés también, porque podés estar conversando, conversaciones con un ruso, que es un alemán, ¿viste? Hay mucha oportunidad acá. De pronto se puede ganar más dinero que en muchos otros estados. Y no sé, hay buenas oportunidades. Ahora, déjame saber aquí en los comentarios si toda la información que acabamos de dar te fue de utilidad y fue de valor para ti. Algo muy importante, no se te olvide, darle aquí, suscribirte y mirar uno de estos dos videos. Hablamos ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!